Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha buscado contar historias sobre sus sueños, sus miedos y hazañas. Contar historias es parte de nuestro ADN. Ha encontrado dibujos en las cavernas, donde los primeros hombres inmortalizaban su vida. Luego pasó el tiempo y supimos capturar momentos, personajes y seres queridos a través de la pintura. El mundo siguió evolucionando y apareció la fotografía. Hasta que vimos un salto gigante, la masificación del video, la fotografía animada. Las personas encontraron en este invento el medio ideal para contar historias. ¿Qué más podíamos pedir? Pero hubo más. En pleno auge de la inteligencia artificial, estamos ante un nuevo hito. La creación de videos por texto. El hombre se imagina una idea y en cuestión de segundos aparece el video. En este rincón del internet, te invito a que reflexionemos juntos sobre esta tecnología. Por eso lanzo esta serie en YouTube sobre videos generativos. Hoy hablaremos de Pika, después de Runway y luego de Leonardo AI. Estas serán las bases para mi video más completo, que será sobre cómo utilizar estas herramientas para nuestro proceso de trabajo con realidades extendidas. Estas plataformas están cambiando el mundo audiovisual, así que no te pierdas este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Pika es muy conocida debido al gran hype que ha tenido estas semanas. Hace unos días han liberado su acceso. Es decir, ahora todos pueden probar la plataforma. Pika es una plataforma sencilla que te permite crear rápidamente tus primeros videos. Primero, vamos a describir la historia. Quiero crear un video de una pantera saliendo de un lago, al estilo Cinematic. Aquí abajo tendremos opciones de video. Luego tendremos la opción de control de movimiento. Haremos zoom, por ejemplo. Finalmente, en parámetros podemos agregar negative prompts y aumentaremos la consistencia respecto al texto. Y generamos. Luego de segundos tendremos este resultado. ¿Qué te parece? Se ve bien, pero no es lo que buscaba, así que mejoraremos el prompt. Este está mucho mejor. Me gusta mucho. Puedes seguir buscando el video ideal, haciendo clic en retry. La verdad prefiero el primero, así que ahora aumentaremos 4 segundos más. Y así crearemos una historia más completa. Mucho mejor, ¿no? Ahora usaremos otra funcionalidad. Expandir el canvas. Es decir, modificaremos la estructura del video. Trabajaré para agregar el espacio superior. Esperamos. Está genial, me gusta. Realmente puedes hacer varias cosas. Acá tengo estos otros ejemplos. Estoy enamorado de esta plataforma. Y esto no es todo. Haremos dos pruebas más. Vamos a generar una imagen que será la base para crear nuestro video. Iremos a ChatGPT. Puedes usar otra plataforma. Aquí usaremos Dali3 para crear una imagen de un vampiro mirando por la ventana. La verdad es que el resultado es muy bueno. Regresemos a Pika. En Pika agregaremos esta imagen aquí. Y luego escribiremos un prompt relacionado a que vuele el vampiro. Como siempre, mejoraremos los parámetros. Y esperamos. Aquí tenemos a nuestro vampiro volador. Se ve bien, pero puede estar mejor. Sigamos explorando. Esto está genial. Está hermoso. Vamos a hacer Upscale para tener la mejor calidad posible. Increíble, me encantó. Pero aún hay más. Imagínate tener un video y quieres cambiar algún aspecto de este. Por ejemplo, esta persona va caminando por la calle, pero no me gusta su look. Vamos a mejorarlo. Arrastramos el video. Y elegiremos la opción Modificar región. Cuando usamos esta propiedad, nos permitirá cambiar una parte del video. Acá cambiaremos el look del amigo. Usará una camisa amarilla. Esperamos. Y este es el resultado. Me gustó. Recuerda que las opciones son infinitas. Prueba, prueba y prueba. Te sorprenderá. Nunca el hombre ha estado en la capacidad de generar tantas historias de manera tan sencilla. La IA definitivamente seguirá evolucionando. Lo que ahora nos parece sorprendente, dejará de serlo en los próximos meses. Para el usuario es una gran oportunidad para crear prototipos, ideas de videos y propuestas audiovisuales. Ahora tenemos una herramienta más para crear y contar historias. ¿Estás listo para crearlas? Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Ya sabes, el próximo video de esta serie será Runway. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. 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 Bye.